Continuamos con nuestro ejemplo de la producción de jugo de naranja y en esta ocasión quiero que pensemos cuál sería la cantidad racional de jugo de naranja que deberíamos producir dado nuestro precio del mercado. Vamos a imaginar que nuestro precio del mercado ahora en el jugo de naranja es de 50 centavos el galón y voy a asumir que hay muchos productores aquí, vamos a tener que adecuarnos al precio establecido. No podemos cobrar lo que quisiéramos por galón, ya que si cobramos aunque sea 1 centavo por encima de este precio, la gente irá a comprar su jugo de naranja con otros proveedores, así que este es el precio que podemos cobrar, 50 centavos por galón. Si pensamos esto en términos de ingresos marginales por galón incremental, ese primer incremento en galón pues nos costará 50 centavos, el siguiente incremento en galón también nos costará 50 centavos y el siguiente también 50 centavos al galón, así que durante los primeros 1000 galones obtendremos 50 centavos por cada uno de esos galones y para los primeros 10.000 galones igual recibiremos 50 centavos por galón. Nuestra curva de ingresos marginales va a verse así, una línea recta que se mantiene a los 50 centavos por galón, este es nuestro margen de ingresos a 50 centavos el galón. Ahora, en esta situación ¿cuál es la cantidad razonable de galones de jugo que yo debo producir para mantener ganancias? Y bueno, aquí hay dos elementos, uno es producir todo lo que podamos, tanto como sea posible, por lo que podamos distribuir nuestros costos fijos en todos esos galones, para distribuir nuestro costo fijo, esa es una manera de pensar en ello. Otra forma es que, bueno, tenemos cierta cantidad de costos fijos, vamos a gastar 1000 dólares sin importar que ocurra, pues ¿por qué no tratamos de obtener la mayor cantidad de ingresos posibles para poder compensar estos costos fijos? Pensamos en ello en términos del promedio del costo fijo, mientras mayor cantidad produzcamos, el componente del costo para ello, de los costos fijos, va a ir disminuyendo cada vez más. Así que queremos distribuir lo más posible nuestro costo fijo, y ahora es lo que tenemos que pensar, especialmente si queremos superar este bache en la curva de costo marginal, en donde al producir más unidades este costo marginal va a ir aumentando. No queremos llegar a producir tantos galones que el costo marginal de esa unidad incremental sea mayor que el costo marginal, o que el costo marginal de esa unidad incremental sea mayor que el ingreso marginal de venderla. Así que hasta que, hasta que el ingreso marginal sea igual que el costo marginal. Otra forma de decirlo es que no queremos, no queremos que el costo marginal, y esto es cuando superamos este bache de acá, donde queremos producir lo más posible, y nuestro costo marginal va a ir aumentando y aumentando. No queremos llegar a producir tanto como acá, porque aquí el costo para producir estos galones es mayor de lo que vamos a obtener al vender esos galones. A lo mejor aquí el galón extra me cuesta 53 centavos, mientras que sólo lo puedo vender a 50 centavos. Así que cada galón extra que producimos aquí va a hacer que perdamos dinero, por lo que no queremos que nuestro costo marginal sea mayor que nuestro ingreso marginal. Cuando vemos este tipo de gráfica, tiene sentido ver que, bueno, nuestro ingreso marginal es igual a nuestro costo marginal. Y esta es la cantidad racional a producir, que son 9.000 galones de jugo. Así que vamos a estar en esta línea, vamos a producir 9.000 galones. El ingreso que vamos a obtener va a ser el área del rectángulo, que es tan alto como el precio que vamos a obtener al vender esto, multiplicado por el número de unidades. Este va a ser el ingreso total, que bueno, lo sombrearía, pero va a hacer que se complique más esta gráfica. ¿Y cuál es nuestro costo total? Bueno, tenemos nuestro costo total promedio aquí, esto es nuestro costo total promedio de 48 centavos, es este triangulito verde de acá, por lo que es 48 centavos por unidad, multiplicado por el número total de unidades. Nuestro costo es el área en este rectángulo más pequeño, por lo que las ganancias va a ser la diferencia entre ambos rectángulos. Nuestro ingreso total es el área bajo la curva o bajo la línea púrpura, el rectángulo que tiene este margen de ingresos, y nuestro costo es el rectángulo que tiene la línea de nuestro costo total promedio, por lo que nuestras ganancias se van a encontrar en el área que estoy resaltando acá. La altura es la diferencia entre nuestro costo marginal, que es el mismo que nuestro ingreso marginal, y nuestro costo total, por lo que la altura van a ser estos 2 centavos, 50 menos 48, van a ser 2 centavos, y esto va a ser multiplicado por 9.000 unidades, las unidades producidas son 9.000, son 9.000, vamos a ganar 2 centavos por unidad, recuerden que nuestro costo total promedio es de 48 centavos, lo estamos vendiendo a 50 centavos por unidad, por lo que ganamos 2 centavos por unidad. 2 centavos por 9.000 unidades nos va a dar 18.000 centavos o 180 dólares de ganancia. Ahora, lo que quiero que ustedes piensen, y voy a responder esto en el siguiente video, es ¿acaso tiene sentido, tiene sentido vender unidades? Entonces, ¿cuántas unidades debemos vender? Sí, y esta es la pregunta, si el precio del mercado, si el precio del mercado es menor que su costo total promedio, ¿tiene sentido hacer esto? Y ¿cuántas unidades deberíamos producir si esto tuviera algún sentido? Digamos, si el precio del mercado fuera 48 centavos, 48 centavos por unidad, ¿tendría sentido para nosotros producir jugo de naranja? ¿PIRA不用 QQ QQ Gracias.